El pasado domingo, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, celebró la última fase de su noveno congreso interno, Joaquín Bidó Medina, el cual se realizaba con la premisa de renovar sus bases y directrices políticas, luego de un proceso electoral en donde perdieron la mayor cantidad de puestos electivos, incluidas la presidencia de la República tras la victoria de Luis Abinader. Durante ese transcurso del domingo 7 de marzo, en la terminal de San Susi, se realizaron las elecciones internas en donde se eligieron las autoridades que dirigirán al ex partido oficialista por los próximos cuatro años, el presidente del partido, el secretario general y el comité político. Ese comité político, compuesto por 35 miembros hasta ese momento, tenía una edad promedio de 62 años. Para esa elección, en donde se eligieron a 45 miembros, solo 4 de los 35 no aspiraron a ser ratificados. El ex embajador del país en Washington, José Tomás Pérez y Felucho Jiménez, anunciaron que no regresarían al decidir que iban a reducir su presencia en las actividades políticas, mientras que el ex secretario general Reinaldo Pared Pérez y Alma Fernández no regresaron por complicaciones de salud. Primero se eligió a Danilo Medina, aclamado como el nuevo presidente sin ser sometido a votación, y a Charlie Mariotti como el nuevo secretario general en una victoria cerrada ante Rubén Bichara. Los 43 puestos restantes fueron elegidos en otro torneo electoral, donde Francisco Domínguez Brito resultó como el más votado. Esa elección dejó como resultado que todos los miembros que aspiraban a seguir en el organismo fueran ratificados, a excepción del ex ministro de Cultura, Eduardo Selman, y el ex candidato a senador por la Altagracia, Robert de la Cruz. De los 45 miembros del comité político, 16 provienen de la región sur del país, principalmente de la provincia de San Juan, donde nacieron siete de ellos, encabezados por el ex mandatario Danilo Medina y su hermana Lucía. Otros 12 nacieron en el Gran Santo Domingo e igual cantidad de 12 en la región del Cibao. El restante es Rafael Paz, quien nació en la ciudad de Manhattan, Nueva York, en los Estados Unidos. En la nueva matrícula del comité político entraron 16 personas por primera vez. Esas nuevas inclusiones encabezadas por Mariotti, el ex ministro de Economía Juan Ariel Jiménez y el ex candidato a senador por el Distrito Nacional Rafael Paz dejó la edad promedio del nuevo comité político en 56 años. En otros términos, las elecciones internas redujeron la edad del máximo organismo del PLD en seis años y aumentó su matrícula en 10 miembros totales. Dentro de los 45 miembros del actual comité político, hay tres que no alcanzan la barrera de los 40 años. El más joven es precisamente Juan Ariel Jiménez, con 36 años de edad. El ex funcionario, que quedó en el lugar número 23 en las votaciones al obtener el 46.68% de los votos emitidos, es el hijo del saliente miembro Felucho Jiménez y se integró en el comité central en febrero pasado. Otro con menos de 40 años es Johnny Pujols, quien tiene 37 de edad y quedó en el lugar 27 al obtener un 43.44%. Pujols se inscribió formalmente en el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2005 y en el marco del séptimo congreso doctor Rafael Caseacta y recién había ingresado al comité central en las votaciones del 14 de febrero pasado. El faltante es Rafael Paz, ex candidato a senador y ex director del Consejo Nacional de Competitividad, que se quedó con el puesto número 35 al obtener el 39.69% de los votos. El de más edad de los miembros del comité político es el ex funcionario Euclides Gutiérrez Félix, quien tiene 83 años de edad y quedó ratificado en el organismo al obtener un 38.29% y posicionarse como número 40 en las votaciones. El siguiente es Lidio Cadet, que cuenta con 77 años de edad y se encuentra integrado en el PLD desde su fundación en 1973. Fue ratificado en el comité político tras lograr un 43.01%. La ex ministra de Educación Alejandrina Germán cuenta con 72 años y repite como miembro del comité político al obtener un 65.30% de los votos, quedando entre las 10 más votadas. La lista de los que sobrepasan los 70 años la completan Radamés Segura, con 71, y el expresidente de su organización política Temístocles Montaz, con 70. El expresidente Danilo Medina tiene actualmente 69 años de edad. Este nuevo comité político será juramentado durante la plenaria de cierre del Congreso José Joaquín Vido Medina, que se realizará el domingo 14 de marzo. Será allí cuando Medina presente sus planes a implementar como nuevo presidente del PLD, al igual que Mariotti como secretario general.